Bueno, aquí la situación se ha seguido agravando. Por ejemplo, cuando asaltaron a los sacerdotes, atrás venían otras personas de aquí de Durango y vieron cuando los estaban asaltando. Y más adelante estaba una patrulla de la Policía Federal a 200, 300 metros y le dijeron, están asaltando a unos padrecitos ahí atrás. Ah, sí, ahorita lo vemos, ahorita lo analizamos. Esta situación, la semana pasada yo se la externé al gobernador de Zacatecas, le dije la situación y los comentarios de él fue que estaban teniendo problemas con la Policía Federal. Entonces, ha habido muchos comentarios, ha estado comentando mucho de que va a haber operativos. Ojalá que con esto se reduzca la violencia que se viene dando en el tramo Sombrerete-Fresnillo, que es lo más crítico ahí. Hay personas con camionetas cargadas con productos que no han podido transitar para el sur del país porque tienen que pasar por ese tramo carretero y están a la espera a ver si se mejora esta situación. Sí, sí, se afecta. Se está afectando a muchas de las personas de los industriales que tienen productos que tienen que comercializar para el sur del país y no han podido salir por esta situación.